El premio más esperado de la noche, 1.400 millones de pesos, entrega nuestro premio mayor. Conocamos el número ganador para nuestro premio mayor que dice con el 2, 0, 8, 0, de la serie 29. 20, 80, de la serie 29. 20, 80, de la serie 29. En este momento procedemos a preguntarle a nuestra delegada si los resultados son correctos. Felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden seguir los resultados de nuestros premios ECO de 9 y 20 millones por nuestras redes sociales y página web.